Recuerdos de Vietnam en mi cabeza Que quieren que diga, ¿Los quiero mucho? ¡Los he instalado en el juego, loco! Hay problemas para ti, hay problemas para suerte ¡Oh! ¡Solpe! ¡No teo! ¡Solpe! ¿Quién gana, c****** madre? Yo siempre confiero en este top, ¡nunca lo dudé! ¡Agárrate los pantalones, Nogore! ¡Agárrate los pantalones que ya hay! ¡Súbanse a la sordineta! ¡Impresionante lo del chileno! ¡Crash! ¡Lleva a pasar! ¡No lo mató! ¡Lo mató con el top de un bar! ¡Impresionante, amigos míos! No me acaba de gustar para nada, ahí la definitiva de Martin Hacker ¡Cuidado con el Amubu! ¡El Amubu para adelante! ¡El Clins, que se usado de mala manera! ¡Y acá tenés el counter-match-up que se preparó Infinity! ¡Hermesta! ¡La que dijeron ayer que era la mejor botlane del torneo! ¡Se acaba de ir solada por Snacker y Ackermann! ¡Está peligroso! ¡Puede perder el varón! ¡Puede perder el varón! ¡Recuerdos de Vietnam! ¡Recuerdos de Vietnam en mi cabeza! ¡No se queda ahí con todos Fight y Don así! ¡Es lo que tiene que hacer el equipo de Dmitry! ¡El Matic para el Raúl! ¡Se lo lleva! ¡Para que vean que no solamente me pasa a mí! en medio creo que es el mejor heraldo y vamos a ver de nuevo el guapo campo perfecto Sankerman que plasheado para adelante conecta la definitiva dos asesinatos para Sanker a Mimito no lo pueden parar Shadow League el daño que hace Alive ya no tiene vida empieza a hacer lo que puede explota todo el equipo de All Nights parecía que iba a ser el acelerator que se solió al esa acelerator full tank que se solió lo que está jugando Ophelia también está buscando aquí hacer algo Alon se mete entre todos no puedo creer una venta dos por uno en la grieta del invocador ese es imparable momento cobalt de la tarde vamos a ver no 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 tiene Sonia no tiene ni reloj no tiene nada mientras vemos que le van a romper pero muy bien el orto a la D hicieron lo que quisieron ahora cuidado porque están muy bajo de vida los jugadores de global lo que se instalaron en el juego loco lo acaban de desinstalar de una cachetada ¿tú vas a apostar por global en cuánto? todo por global ¿cuántos son todos tus puntos? 7 mil 7 mil no mejor ni apuestes ni hubieras dicho nada hombre te vas a hacer millonario en el chat muchas gracias a ti invertí todo mi dinero en bitcoin lo perdí todo mi dinero en el chat cajete lo cisco es jonte dile jelly dile que me caes muy bien no muro mucho taco te da pucha no mucho arantaco gracias hay Andrew tirándole un beef a hallado no ahí están uno al lado del otro boludo a ver hagan un corazoncito en la cámara ¿de qué lado? ¿de qué lado? un corazón amigo no sabes cómo hacer un corazón un corazón ahí verá ahí 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 compañero ¿qué hace? me la estaba agarrando no su Harry es probablemente el mejor tres que yo haya visto en la tampa así que yo de verdad le tengo mucha fe ¿es el único que lo jugó? no gracias por por ser tan honesto por decirnos la verdad detrás de la LLA estas experiencias inolvidables yo sé que el chat nunca te va a olvidar la silla de Wee se escuchó un chingo tan siquiera con aceite de la cocina ey Didi en problema te va a matar se lo acaba de foliar si lo lleva ahí solado le dice manco de mierda boludo para un poco lo digo palabras al chat por favor no sé qué quieren que diga los quiero mucho es un tierno no escuchan un pi no no ah what the fuck qué el viejo está re loco a ver lo descifraremos mirá lo manda mirá lo manda eh manito apoyadito el pacordito viste lo que acaba de decir Stardust en una entrevista dijo creo que en la TAM no hay buenos coach yo si soy un coach y me tira esa le digo cuánto te tengo que pagar para que me enseñes y el chavo me va a decir su precio claramente me va a decir 70 mil dólares y yo le voy a decir bueno un abrazo grande Stardust TENEMZ 2 2 1 2 3 2 3 4 7 7 8 10